Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia de Miércoles. Esta vez nos encontramos en el Parque Municipal de Azul, Domingo Faustino Sarmiento. Y desde acá, desde la Torre, lo que queremos hacer es empezar a reflexionar del significado de la libertad en nuestro territorio y del proceso que llevó a la libertad desde algunos puntos de vista en la historia de nuestro país. Por eso te invitamos a que junto a nosotros reflexiones sobre lo que fue el proceso de la Revolución de Mayo. Las causas del proceso revolucionario de Mayo no son nacidas en 1810, sino que tienen una antigüedad mayor a este ciclo de la Semana de Mayo. Podemos empezar hablando, si se quiere, de las reformas borbónicas, que fueron unas reformas de carácter administrativo, político, económico, que influyeron mucho en nuestras tierras, principalmente por la creación del Virreinato del Río de la Plata. También no podemos dejar de mencionar a las dos invasiones inglesas, en 1806 y en 1807, que dejó por sentado que la corona española poco podía hacer en la defensa de estos territorios. Asimismo, los criollos empezaron a conformar una fuerza militar propia, autóctona, que fue liderada por personas como Martín de Álsaga o Santiago de Liniers, quien luego de la primera invasión inglesa fue nombrado en un cabildo abierto como el nuevo Virrey de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Una vez que estas milicias se fueron profesionalizando, nuestro territorio tuvo sus propias fuerzas armadas. Además, el contexto internacional tampoco era favorable para la corona española, ya que, a través de lo que se conoce como la Farsa de Bayona, el rey Carlos IV y su hijo Fernando, que fue coronado como Fernando VII, habían caído prisioneros y había sido puesto como rey el hermano de Napoleón Bonaparte, José Pepe Botella. Ante esto, los españoles no querían tener un rey de origen francés. Ellos consideraban que su rey debía ser Fernando VII, por lo que empieza a gestionarse un movimiento de juntas, un movimiento juntista, que llega hasta el territorio americano con las noticias de que el rey Fernando VII había sido puesto preso en Bayona junto con su padre, Carlos. Ante esta situación, también considerando que había diferencias en la élite porteña y en la élite de las Provincias Unidas, es que comienza a darse todo un proceso en el que los criollos, o españoles americanos, como también se los denomina, empezaron a buscar una independencia económica y también a poder ser un poco más autónomos desde el aspecto político y ser parte de los gobiernos, puestos que estaban otorgados exclusivamente a los españoles provenientes de Europa. El movimiento juntista en las Provincias Unidas del Río de la Plata va a ser muy heterogéneo, pero basémonos en lo que es la semana de mayo. En esta semana, que va desde el 18 al 25 de mayo, diversas propuestas se llevan adelante, entre ellas las de los cabildos abiertos. En primera instancia, se busca un cabildo que gobierne en nombre de Fernando VII, que estaba preso, pero que el presidente de esta junta fuese el virrey, que era español. Los criollos no estaban muy de acuerdo y decidieron llevar adelante un nuevo cabildo abierto que, apoyado por las milicias, ahora ejércitos profesionales, dirigidos por Cornelio Saavedra, proponen un gobierno que estuviese liderado por criollos. Así se conforma el primer gobierno patrio, conocido como la Primera Junta, el 25 de mayo de 1810. A partir de este momento, la Primera Junta va a mandar notificaciones al resto de las provincias para conformar un gobierno en Buenos Aires, pero que, en primera instancia, las incluyera a todas. Esto ocurriría en diciembre del mismo año, cuando se conforma la Junta Grande. Ahora bien, si seguimos algunos autores, como Andrés Roldán y Christian Ratt, en su libro La Revolución Clausurada, van a hablar de todo este periodo, dando a entender que, en realidad, la Revolución de Mayo fue un dique de contención para las masas populares. Porque, si bien fue una revolución, lo que ocurrió en mayo de 1810, no dejó de ser una revolución elitista y quedaron a la cabeza de los cargos políticos los blancos americanos, pero que también pertenecían a las clases dirigentes y a las clases políticas. Lo que estos autores van a decir es que lo que cambió fue la cúpula, pero que, en realidad, las masas populares de Buenos Aires y del resto de las provincias también quedó relegada a la función política y a la función económica, que seguía siendo privilegio de unos pocos. El periodo, que va desde 1810 hasta 1820, va a ser conocido como el periodo de los gobiernos patrios, de los primeros gobiernos patrios. En este periodo vamos a hablar de la primera junta, de la junta grande, del primer y del segundo triunvirato y de los directorios. Desde la parte legislativa va a sobresalir la asamblea del año 13, justamente de 1813. Después de 1820 empieza el periodo de las autonomías provinciales, anteriormente denominado el periodo de la anarquía del año 20, pero será tema de un próximo video. Hasta acá hemos llegado con esta pequeña introducción a lo que es el proceso revolucionario de 1810. Te invitamos a que en los comentarios nos dejes tu opinión. Si te gustaría que tratemos de algún tema, también podés hacerlo. Podés contactarnos en nuestras redes, que tanto en Facebook como en Instagram son Historia de Miércoles y acá en YouTube te recomendamos que si te gusta nuestro trabajo te suscribas y acciones la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo lo que haces. Como recomendación de Historia de Miércoles para poder ir relacionando este tema de la libertad y entender el proceso actual, te recomendamos que veas nuestro capítulo anterior, Historia de Miércoles Especial Democracia que tiene relación con la democracia ateniense, la actual y también con la recuperación de la democracia. Repensarnos desde términos de libertad, desde términos democráticos, desde términos republicanos y desde términos que tienen que ver con la autonomía tanto personal como la autonomía de las naciones y las autonomías de las clases nos va a hacer reflexionar sobre el mundo actual en el que estamos viviendo. Te invitamos a que te sumes a esta propuesta de Historia de Miércoles. Nos vemos pronto.